Atención para todos ustedes, la última compadre, así que, salen por allá con las compas de Zombie Norteño, por allá recuerden que acaban de salir los discos compadre, así que los que gustan apoyar de aquel lado, por allá con la compa, rojel nombre, a todos los amigos, colegas músicos, vamos a bailar, es decir, dice y suena de esa manera. Con la última en los manos, gracias, gracias a todos ustedes, fíjense. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a dos! ¡Vamos a tres días! ¡Vamos a dejar! ¡Ven a dos tres! ¡Se restuvo! ¡Está bien con la lluvia de los jueves! ¡A la selección derecha, está bien! ¡Que se reparten con pinta! ¡Vamos! ¡Vamos al paisano! ¡Ale, un adentro! ¡Ale, un adentro! ¡Ahora jueves! ¡Que se le ganas todo hombre! Y hay que dar el gusto al gusto Cuando el gusto pide su gusto primo ¡Ahora jueves! ¡Ahora jueves! Para los grandes bailadores Al cabo, un mundo cruel ¡Ahí te llevas! Así que pues nos vamos a bailar ¡Nos vamos a disfrutar! ¡Y zapaté, zapaté! ¡Hasta que se revienta la tambora, compa! ¡Ahora jueves! ¡Ahora jueves! a la familia de Reyes, a la familia Cruz, echa de ganas, hasta la divina convivencia, a los gramos de Cruz Fantango, a la familia, baile, 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 ba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!